Miras con tanta dulzura, hermosa criatura, tú mi bello ángel que cayó del cielo Soy un simple pobre diablo que corrió con suerte que logro tenerte por obra divina En cada esquina te busqué Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay una vida Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti